Bienvenidos a un nuevo Seminario Senia y hoy nos acompaña Omar Espejiel de Hacking Faces para comentarnos un poco del estado del arte y dónde estamos en en el tema de lo que dice la presentación. Así que muchas gracias a todos y Omar adelante. Listo, muchas gracias a todos presentes, aquí veo un par de caras conocidas, Álvaro, ya sería un gusto que estar con ustedes siempre, ya desde antes habíamos hablado sobre la posibilidad de dar una charla con ustedes, de unir un poco a la comunidad de Hoy in Face con la comunidad del Senia, y bueno que el Senia agrupa a la U de Chile, a la Pontificia y demás, entonces es como pegarle con una sola pedrada a varios sapos, no sé cómo le dieron allá, pero espero que se entienda mi dicho. Entonces nada, feliz de estar aquí con ustedes, yo un par de detallitos sobre la charla, a mí pues me gusta que sea un ping pong, es decir, que ustedes también participen porque si no lo siento un poco solo aquí yo dando la charla y no es el punto, me gusta platicar así de cara a cara, entonces si pudieran poner su cámara los que puedan poner, las que puedan ponerlo bien, si no yo entiendo que tal vez no puedan, pero si lo pueden poner para que nos veamos y estemos un poco más cercanos, se los agradecería, es un poco más, más ameno para mí. Entonces los que puedan poner la cámara, las que puedan poner la cámara, se los agradezco. Yo sé que con esto de lo remoto, pues es un poco complicado, pero es que lo uno se siente como hablándole a la oscuridad y no es lo mismo. Pero en la cámara hay que ver al lab porque hay varias, harta gente, ¿no? ¿Cómo? ¿Talón? En el lab hay harta gente ahí que también está toda... Ah, o sea, están, ¿cuál es el de la cámara de Samuel Madari? Ah, ya, hola. Perfecto, perfecto. Ah, el ideal es un laboratorio, ¿no? ¿O qué es? ¿Un refugiador? Lo que voy a traer. Ah, está bien. Es el lugar de comida, ¿verdad? Es la una allá en Chile. Sí, ahora ahí están comiendo pizzas. Ya. No, no invitan. Claro, te la mandan por correo. Bueno, entonces, vamos a comenzar. Esto se dio lugar gracias a una serie de modelos que ha liberado el SEMIA súper interesantes. Y bueno, obviamente la comunidad chilena, como ya lo he hablado antes con Álvaro, bueno, yo tengo un podcast, luego les paso el link, donde ya estuvo yo SEMIA aquí, donde estuvo Álvaro, donde ha estado José Cañete. Entonces, de hecho, tenemos como cuatro capítulos seguidos de chilenos y chilenas, porque está súper interesante, o sea, es, y no es que yo diga, ay, voy a buscar chilenas y chilenos, ¿no? O sea, solitos yo busco a lo top y resulta que están en Chile, ¿no? Entonces, es un gusto estar aquí con ustedes, es un honor, y esto se dio a pie gracias a unos modelos del SEMIA que subieron, que les voy a compartir ahora mismo. Ustedes pueden ver en este momento la página de Jogging Face. ¿Sí? Sí, sí, sí. Ah, exacto, gracias. Entonces, bueno, en la página de Jogging Face, ustedes subieron unos modelos bien interesantes. Yo creo que están moviendo, o mueven por lo menos un poco la balanza en lo que tenemos disponible, seguramente aquí algunos de ustedes se reconocen, 70 modelos disponibles para entrenados, una maravilla, o sea, es un mundo de información, no solamente para Hispanoamérica, sino para todo aquel, toda aquella que quiera hacer modelos de lenguaje con el español, desde España, o sea, yo sé que españoles están usando los modelos, por ejemplo, el Beto, es usado por españoles y españolas, yo los he visto de primera mano, y bueno, eso armó un nuevo hito, y ahora con estos nuevos modelos, que de hecho, pues ya los compartí con la comunidad española, y también les parece muy interesante, ¿no? Entonces, antes de entrar en estos detalles, quisiera como saber con quién estoy platicando, entonces voy a compartirles aquí rápido un link por el chat, donde por favor, pueden entrar, y los va a llevar a una pequeña pregunta, ¿no? De acuerdo, Ricardo y Juan Faze, lo han escuchado, nunca lo han escuchado, ya lo han intentado, entonces ahorita, si le dieron click al link, ya varios están contestando la cuestionaria, ok, ok, perfecto, para saber hacia dónde nos vamos, como muy, muy básico, muy, aquí ya, por lo menos, veo que la mayoría ya lo ha usado, o, ha escuchado ahí, perfecto, entonces, y, excelente, más de la mitad lo ha usado, entonces, estamos hablando de, de, de un nivel avanzado en cuanto, en cuanto a CoinFace, yo diría Machine Learning en general, perfecto, y ahora voy a pasar a la siguiente pregunta, entonces, ahí mismo se les actualizó la pantalla a ustedes, y dice que, si conocen Radio, ¿no? Misma pregunta, pero con respecto a Radio. Muy bien, muy bien, Radio es una herramienta de la familia de CoinFace, igual open source, igual libre, abierta, para que ustedes hagan demos con, con sus, por ejemplo, no sé si vieron el Dali Mini, el Dali Mini es un, es una aplicación de Radio, entonces, pueden crear aplicaciones muy interesantes y hostearlo en CoinFace gratuito, perfecto, entonces, la mayoría no conoce Radio, y ahora, les voy a pedir un favor, en el chat podrían escribir qué es lo más reciente, lo más avanzado que han hecho con Machine Learning en general, o sea, ya sea Visión, ya sea NLP, ya sea lo que sea, y si pueden poner qué herramienta utilizaron, Python, TensorFlow, SQL, en el chat, por favor, si pueden escribir, qué es lo más avanzado que han hecho, los de Lab, pues si pueden poner, este, un par de respuestas, se los agradezco, para, para igual, dame una idea. No sé si, no me está apareciendo ninguna respuesta en el chat, pero no sé si, este, si es porque no tengo acceso. Matar varias pájaras de un solo tirado. Ok, entonces, lo repito, si pueden poner en el chat, qué es lo más avanzado que han hecho últimamente con Machine Learning, no importa si es Visión, no sé, no importa si es procesamiento de lenguaje natural, y qué utilizaron, o sea, qué framework, Python, TensorFlow, ¿qué eras? Ánimo, ánimo, venga, apenas Marcelo nos contestó. Y si no han hecho nada, está bien, aunque yo creo que sí lo han hecho porque, por lo que veo, es, dejamos, ok, 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 perfecto, muchas gracias. Ok, bueno, entonces ya, gracias por, por sus respuestas, gracias por participar en esta pequeña encuesta, me da una idea de hacia dónde movemos. Ahora, les voy a hacer preguntas y espero las respuestas, por favor, en el chat, como les digo, me gusta sentirme acompañado y si no me pongo triste, entonces, este, por favor, les hago preguntitas y en el chat se me las pueden responder, entonces, para que estén ahí, este, atentas y atentas. Muy bien, ok, entonces, primero les quiero preguntar, cuando ustedes, que ya tienen experiencia con Machine Learning, cuando ustedes necesitan hacer un modelo, imagínense que tienen que hacer un clasificador de sentimiento de NLP o tienen que hacer un clasificador de visión o quieren hacer una segmentación de imágenes, ¿qué es lo que hacen? ¿utilizan Transfer Learning o no utilizan Transfer Learning? O sea, esa es como mi primera pregunta para ustedes en el chat. O lo entrenan desde cero, con pesos aleatorios. Matías dice que Transfer Learning. Rodrigo también. Bueno, aquí muy interesante lo que dice Alfonso, si hay disponibilidad de Transfer Learning. ¿Por qué no habría disponibilidad? O sea, esa es una muy buena duda y es a lo que vamos, de hecho, en la charla de hoy. Bueno, no lo que es hecharla, sino en el taller que vamos a hacer hoy. Ok, si van a hacer Transfer Learning, ¿de dónde sacan el modelo? O sea, el modelo pre-entrenado al cual le van a hacer Transfer Learning, al cual le van a hacer Fintuning. Bueno, aquí Iván ya dice que juega en Facebook, es trampa, es trampa, pero a ver quién más. ¿De dónde sacas el modelo, Tim, Alfonso? Oigan, pueden quitar el micrófono, ¿eh? O sea, pueden quitar el micrófono y hablarme así en directo. Está bien, ¿eh? De hecho, me gusta que me interrumpan, me interrumpan en cualquier momento. Por favor, esto, les digo, esto no es un discurso, ¿no? Entonces, porfa, si pueden contestar a mí todo eso. Bueno, entonces, nada más tengo cuatro respuestas. ¿De dónde sacan esos modelos pre-entrenados? Rodrigo, Alfonso, Ibaña. ¿Pero de dónde sacaron ese modelo, Alfonso? ¿De dónde sacaron ese modelo? Ibaña, ¿dónde sacaste ese modelo? Bueno, Marce. Hola. Sí, adelante. En el caso de de visión, pucha, casi todos los modelos están hechos en en dataset que son estándar, o normalmente ImageNet o cosas así. Entonces, también uno trata como de adaptar lo que existe para ver si es que aplica al problema que uno quiere resolver. ¿Y de dónde, de dónde sacas, de dónde sacas este modelo que es lo que existe? ¿Cómo? ¿De dónde lo saqué? Sí, o sea, ¿de dónde lo descargas? Los pesos. ¿De dónde lo, dónde lo descubriste? Ah, ya lo que voy a decir. Tim, Tim es como la librería, una librería que ya tiene la arquitectura en PyTorch y creo que también son compatibles para TensorFlow y uno lo dejaron muy similar a HackingFace. De hecho, antes de que HackingFace tuviera modelos de visión, casi todo sacaba de Tim, por eso. Perfecto, perfecto. Ok, ok, está bien. Entonces lo sacas directamente de su repositorio. Está excelente, excelente. Ok. Bueno, ok. Entonces, dicho esto, vemos que varios de ustedes, varios de ustedes están saqueando los modelos de HackingFace. Algunos veo que es BERT. Ahorita, por ejemplo, gracias por tu participación, Alfonso, desde Tim. Bueno, o sea, y ustedes saben a lo que voy en este momento, pero mira, HackingFace tiene más de cincuenta mil modelos para entrenados, abiertos, open source, para todos ustedes y para todas ustedes. Aquí es una joya, es el repositorio número uno de modelos pre-entrenados y de data sets. Ahorita lo vamos a ver que hay. Por ejemplo, ¿sabes qué? Quiero usar Tim. Ok, tenemos una barra a la izquierda que nos ayuda a filtrar, ¿cierto? Entonces, quiero usar Tim. La librería, tenemos más de veintiséis librerías integradas. Ah, mira, aquí está Tim. Y entonces tenemos aquí los modelos Tim que podemos utilizar como base pre-entrenada para nuestro, para nuestros modelos posteriores. Por ejemplo, es un REST del dieciocho entrado en ImageNet, al parecer, y del lado derecho tenemos el Inference API, donde yo le puedo subir una imagen y me la va a clasificar en vivo. Bueno, es una imagen que yo tenía guardada y en este momento le está clasificando, está cargando el modelo y va a funcionar y lo podemos intentar, ¿no? Entonces, aquí tenemos el repositorio número uno de modelos. O sea, es donde ustedes idealmente podrían ir y encontrar lo que buscan. Sabes qué, Omar, yo soy usuario de PyTorch y además quiero hacer un modelo de que me traduzca y quiero utilizar el lenguaje español. Entonces, hice tres filtros y me dio doscientos veintiocho modelos para traducción con PyTorch y con el español. Tenemos aquí un montón de modelos que podemos utilizar como base para lo que nosotros queremos. Estoy hablando ahorita de Natural Language Processing en español. Tenemos un montón de modelos y ahí es donde va a entrar ahorita el Xenia. Pero también, como veíamos ahorita, podemos utilizar modelos de imagen. Por ejemplo, ¿sabes qué? Yo hago misión por computadora y quiero hacer segmentación de imágenes. ¡Wow! Sesenta modelos pre-entrenados para segmentación de imágenes, que es algo súper moderno. Y además van a encontrar el estado del arte de lo que estamos hablando hoy. No les voy a enseñar nada de que no sea estado del arte, ¿no? Por ejemplo, tenemos este modelo de NVIDIA, el Secformer, que fue subido el veintiuno de febrero. O sea, no tiene nada de tiempo, no tiene ni seis meses que se subió. Es nuevo y ustedes lo pueden probar aquí directamente, ¿no? Pueden cargarlo, pueden usar para lo que quieran, lo pueden descargar y en sus aplicaciones. Y después pueden hacer el feintuning si quieren o pueden usarlo directo desde la caja. También tenemos, por ejemplo, el Defter ResNet de Facebook. Entonces, pueden comparar, oye, ¿cuál me sale mejor? El de NVIDIA, el de Facebook, un Tiny Defter, un Entradam Móvilnet. Ah, tenemos uno de Microsoft. O sea, ¿qué quieren? ¿El de Facebook, el de Microsoft o el de NVIDIA, no? Entonces, tenemos aquí disponible para ustedes todo lo que, uno de Intel, incluso, ¿no? Entonces, este es el repositorio número uno para que ustedes puedan... Ah, dale, Álvaro, perdón. No vi tu manita. Ah, no, sí. En el fondo la pregunta era cuando tú me dices que tienen como 50.000 modelos, lo cual no sabía que eran tantos, ¿no? Pero cuando uno tiene tantos modelos, la pregunta es si hacen algún tipo de curación, en el fondo, de que de pronto los modelos se han empezado a que realmente funcionen bien, no sé, cuando uno empieza a tener tanto, tanto, de pronto puede empezar a haber ruido, quizás, no sé. Me preguntaba por ese lado. Claro, claro. Sí, es una excelente pregunta y ya la hemos revisado antes, internamente lo hemos platicado. No hay un esquema de curación en este momento. Yo creo que la curación más bien son las descargas de la comunidad que existen. pero cualquier persona esta es libre de subir su modelo y después bajarlo. Hay gente que sube su modelo y luego como que aquí lo hostea. O sea, en lugar de guardar el modelo local, lo guardan con en face y luego lo vuelven a cargar y le siguen haciendo cambios y demás. Entonces, sí, en efecto tenemos 52 modelos. Muchos no están curados, muchos tal vez no están de interés, pero yo creo que, por ejemplo, aquí, como veíamos hace rato, podemos hacer una curación a través de las descargas, ¿no? Por ejemplo, y creo que es el tema principal de hoy, el NLP, quiero hacer una en español, quiero un modelo en español, tenemos 607 modelos en español, quiero un modelo pre-entrenado, uno de la tarea filmas, que es como la que tenemos para, lo más común para hacer pre-entrenamiento. Tenemos 43 modelos para entrenados, aquí tienen que estar los del CENI incluso, en esta categoría, en español. Entonces, por ejemplo, vemos que se tiene casi 4 millones de descargas, es bastante confiable, incluso desde la librería de Transformers de Joven Face, entonces está curado por Joven Face, y luego vemos, miren, nada más, ¿no? De la Universidad de Chile tenemos los Beto, o sea, aquí están los dos Beto, el Case y Long Case, y luego tenemos este, por ejemplo, este Roberta, que salió muy interesante por parte del gobierno español, muy interesante, tenemos este Bertín, que también es de españoles, muy interesante, otro del gobierno, este de la Barcelona Supercomputer Center y demás, hay sentimiento que es de un chico argentino, y bueno, tenemos varios modelos interesantes ya, que si bien no están curados, podemos empezar a ver que, que por el mundo descargas, podemos irlos descargando, y probando, claro, podemos probar varios, no funcionó este, no me gustó, cambio por otro, ¿no? Aquí están los del CENI, este es el más descargado que tenemos del CENI, el de Stilbert, perfecto, ¿no? Entonces, bueno, no sé si hay alguna pregunta por aquí, hasta el momento. Anímense, venga. Omar, yo tengo una, una consulta, ¿hay algún requisito para compartir el modelo en Hagen Face? No, no, ninguno, ninguno, ustedes pueden subirlo, este, siendo la documentación, yo lo que siempre digo es, mira, la documentación es tan, tan buena, me parece, que basta con que busquen en Google, how to share a model to Hagen Face Hub. Lo buscan en Google, la pregunta, y les va a aparecer la documentación de Hagen Face con el link adecuado, ¿no? Share a model, y aquí les dicen cómo subir, que es algo que, bueno, desde el CENI ya han hecho, ¿no? Y desde la U de Chile, pero es muy sencillo, es muy sencillo, es subir el modelo, y aquí está la documentación, que están bastante, bastante bonitas, se le hace mantenimiento muy bueno, incluso está en español, le estamos pasando español, por si quieren colaborar, estamos pasando en español, todo eso pensó, entonces para tratar de llegar a más gente, estamos haciéndolo en español, pero bueno, implica el apoyo de la comunidad, pero, pero sí, ustedes pueden buscar la documentación, y ahí pueden utilizarlo. Ahora, se me olvidó comentarles que todo lo que van a ver, y todo lo que vamos a ver hoy, y todo lo que vamos, lo que van a ver ustedes con Hagen Face es gratuito, ¿sí? Todo es gratuito, no les va a costar un solo peso, nada, 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 nada. La forma, el modelo de negocio de Hagen Face es más con la parte empresarial, con proveer, APIs, sí. ¿Se escucha? Se romana la cámara, básicamente, te rota. Te quería preguntar algo, ¿tienen una API como para analizar interconexiones de Hagen Face? Porque me interesaría, Isabel, por ejemplo, generar un grafo de las interconexiones de los distintos modelos entre usuarios. ¿Un API para llamarnos? Claro, como que tenga información de conexiones, no sé si tendrán algo parecido a eso. Información de conexiones, ¿a qué te refieres con información de conexiones? Por ejemplo, usuario A y usuario B tienen conexiones entre sí, o algo así, o no existe algo parecido. Ah, ¿de grafos? ¿Para grafos? Sí, algo parecido. Ah, bueno, ok, excelente pregunta mía. Primero, lo voy a vivir en dos partes. Sí tenemos un API. Ya. Tenemos un API que sirve para, es el Inference API. Ustedes se pueden conectar a esta página de su computadora con un request. O sea, esto es lo que cobran una vez que usas muchas descargas, pero para el usuario, por medio, no pasa nada. No se preocupen por eso, pero es como más para empresarial, pero ustedes con un request pueden mandar, este, por ejemplo, yo acabo de hacer en este momento, que hoy se va a liberar en el blog de JoinFace, un, este, un tutorial, y alguien me dijo que está usando Svert, Sertes Transformers. Entonces, justo acabo de hacer un tutorial de cómo, de cómo hacer, este, utilizar la Inference API con, para hacer embeddings de tus enunciados o de tus textos, ¿no? Genial. Entonces, se los paso en cuanto, hoy se libera, ¿no? Pero, este, por aquí tengo cómo hacer la llamada. Pero bueno, no me importa, no importa. El punto es que sí se pueden hacer llamadas. Ahora, la parte de grafos todavía no está en JoinFace. O sea, justamente los grafos nos faltan. JoinFace empezó para procesamiento de lenguaje natural, pero eso ya quedó en el pasado. Hoy en día, como mencionaba hace rato, tenemos para visión, tenemos para, para audio, para multimodal, que creo que aquí es donde van los centros transformers, pero bueno, eso lo estamos viendo. Tenemos tabular y tenemos reinforcement learning. El siguiente paso son los grafos y ahondar en reinforcement learning. Entonces, JoinFace es una empresa muy grande, la verdad. O sea, el talento que está dentro de JoinFace es, es brutal y las ambiciones son también muy elevadas. Entonces, el objetivo es democratizar el machine learning abierto y para eso tenemos que traer información de muchas diferentes disciplinas, por ejemplo, reinforcement learning y ahora los grafos. De hecho, están contratando a una persona para que haga esta parte de los grafos y y suba modelos de transformers de grafos y otro tipo de modelos. Entonces, los grafos los vamos a tener, o sea, tal vez en dos meses. Sí, esto se está moviendo muy rápido, vamos muy ágil. Entonces, rápido. O sea, hace un año no teníamos audio, hace un año no teníamos multimodal, hace un año casi no teníamos visión. Entonces, en un año no sé qué vayamos a tener, pero bueno, vamos para allá. Entonces, les recomiendo que estén atentas y atentos a Twitter, que es donde comunicamos mucho. Tenemos un Discord que ahorita les voy a pasar para que se unan y ahí vamos anunciando todo lo que va saliendo. Pero esto es al día, al día, al día, al día. Entonces, bueno, no sé. Muchas gracias por tu pregunta. No sé si hay alguna otra duda hasta aquí. Antes de que entremos a los modelos de lenguaje y cómo podemos hacerle. Sí, yo tengo otra duda más. Cortita, es una pequeña. ¿Tiene conexión con DeepMind y el término de CAT, la nueva red que sacaron? ¿CAT? ¿Es un modelo? Sí, la nueva red que sacaron. Esa famosa. Es una red básicamente que puede hacer todo, según ellos, lo que es. Depende. Si es open source, yo creo que sí la tienen. Ah, ya. Solamente si es open source. No creo que sea open source completamente. No, sí, aquí solamente está lo que es código abierto. Entonces, no tenemos. Pero mira, tenemos una organización de DeepMind que aquí hay personas de DeepMind dentro y tenemos esos modelos que apenas, bueno, son recientes, son de diciembre. Entonces, pueden usar este language percibio, me llama la atención. Tienen un vision percibio, interesante, ¿no? Pero si no tenemos, no tenemos ese modelo que mencionas, como el DALI, por ejemplo, el DALI no lo tenemos porque no es abierto. Tenemos el DALI Mini, que es una creación de parte de JoinFace, ¿no? Pero todo lo que está abierto, aquí está, ¿no? El GPT-3 no lo tenemos porque no es abierto, pero tenemos el GPT-2 y el DistilGPT y demás, ¿no? Entonces, en fin, en fin. Bueno, ok, entonces tenemos aquí mucha, mucho conocimiento, mucha información. Además están los datasets, que tenemos más de 5.000 datasets. Igual, como mencionaba, claro, algunos pues no están curados, pero muchos sí. Por ejemplo, todos estos están curados, todos estos fueron subidos por el equipo de JoinFace. Y al día se están subiendo y subiendo por parte de JoinFace, por parte de la comunidad, nuevos datasets interesantes. Entonces, por ejemplo, yo quiero un dataset en español, ¿sí? Ah, bueno, tenemos 153 datasets en español. Wikipedia, Common Voice. Bueno, este es de audio de Common Voice, pero, por ejemplo, lo quiero en español y lo quiero para modelado de lenguaje. Es como, seguramente, como tienen ustedes los Spielberg y demás. Entonces, aquí vemos que hay 26 datasets que podemos utilizar. Oscar, Amazon Reviews, Opus, bla, bla. Tenemos un montón de datasets que también ustedes pueden utilizar. Mira, este de Cielo Books. Interesante, ¿no? Los libros de Cielo están aquí disponibles. Bertin Project subió un modelo. Este que es una institución española. También tiene sus, un dataset biomédico interesante. Entonces, en fin, tenemos muchos datasets que ustedes pueden utilizar disponibles. O sea, no sé, creo que está muy interesante, muy padre, porque todo es abierto, todo es compartido. Y, bueno, la comida chilena, en América Latina, yo creo que es la más activa. Desde la Universidad de Chile y el CENIA, yo creo que son los que tienen más, más información arriba. No sé si hay alguna duda hasta aquí. Si no, pues vamos a ver lo del CENIA. Ok. Aquí en CENIA tenemos 70 modelos que ustedes ya subieron. No sé si hay alguien que aquí esté involucrado directamente con esto, que nos quiera contar un poco sobre, sobre estos modelos, sobre el proyecto. Esto por aquí es a Marcelo. Sí, existe una iniciativa que se llama CENIA Abierto, Open CENIA, en donde se están centralizando en este centro basal los distintos esfuerzos por generar modelos de lenguaje, por ejemplo, y subirlos a HackingFace. Entonces, es una iniciativa que comenzó con el centro, ha sido una idea de este centro poder centralizar todos los esfuerzos que se realizan, y no solo modelos de lenguaje, que, bueno, aquí casi todo lo que se ha subido son modelos de lenguaje, pero la idea es que esta es una iniciativa más amplia, no solamente para NLP, sino que también para visión por computador, etcétera. Y hay un equipo grande de investigadores del centro que están participando ahí, y ahí se pueden ver algunas de las personas que están participando en esta iniciativa. Entonces, lo importante en el proceso es que, intencionalmente, el centro lo que quiere hacer es disponer de estos recursos a la comunidad a través de HackingFace. ¿Y por qué, por qué, Marcelo, por qué es importante, o sea, por qué tiene esta visión de compartir los modelos? Para reproducibilidad, es decir, si uno no comparte los recursos, después los resultados que se muestran en los papers no son reproducibles. Entonces, a medida que uno comparta estos recursos, va a permitir de que se pueda realizar más investigación y el área avance. Entonces, eso. Y básicamente nosotros estamos, como se puede ver ahí, muy interesados en la parte de recursos en español, pero además de eso, hay otro tipo de iniciativa en el centro, que es mucho más amplio que en el EP. En el EP es una de las líneas que se desarrollan, pero es eso, para favorecer la investigación en el área. Excelente. Complementando un poco lo que dice, Marcelo, el espíritu de Open Senior también es facilitar la parte de transferencia tecnológica, ¿no?, que los distintos emprendimientos que hayan en el ecosistema chileno, pero también latinoamericano, puedan contar con herramientas que de alguna manera estén entrenados. La idea de Open Senior es, ya sea en lenguaje, en imágenes, o en algún tipo de datos científicos, poder hacer entrenamiento que esté adaptado a ciertas necesidades que pueden ser más locales, ¿no?, y diferenciar un poco en esa línea también, como decía Marcelo, modelos multimodal, es algo que tenemos en la agenda, independientemente de que valiga nuestra investigación, y también la idea es de que podamos aportar al desarrollo de transferencia tecnológica, emprendimiento, o empresas también consolidadas que puedan tener acceso a estas herramientas de inteligencia artificial. incluso en el mundo científico, bueno, yo estaba justo ahora trabajando y hay harta gente, no sé, en áreas como biología, física, que también están viendo la posibilidad de usar estos modelos como una herramienta de descubrimiento científico en sus disciplinas. Y me da la atención lo que mencionas, Álvaro, porque en efecto sí permite al ecosistema latino crecer, porque los otros modelos de lenguaje que tenemos hablan muy al estilo español, ¿no?, no sé, ibérico. Entonces, y yo recuerdo las personas de España que estaban utilizando el veto, me decían como, ay, es que suena muy, muy latino, el veto, o sea, se ve que fue entrenado específicamente con datos, con textos, en el español latino, ¿no?, no sé si es pleno, pero por lo menos latino, ¿no?, entonces sí ayuda un poco a adecuarlo a la zona y a la transferencia de tecnología, ¿no?, porque al fin y al cabo esto es un modelo pre-entrenado. Después la gente de medicina, la gente de lo que quiera, puede utilizarlo para sus cosas, que es lo que vamos a hacer ahorita, vamos a entrenarlo en algo muy específico, ¿no? Y yo haré una prueba aquí con el Stilbert, como les comentaba, del lado derecho tenemos el Influence API y lo podemos probar. Por ejemplo, me quiero comer un... Quiero ver qué me resulta, un huevo, un filete. O sea, de hecho, el Stilbert es tan pequeño, o sea, tan ligero, que me cargó el modelo rapidísimo, ¿no?, entonces por eso es tan descargado, yo creo, por lo ligero que es, ¿no?, entonces, me parece que son palabras, pues, que podemos encontrar en América Latina, ¿no? No sé si se les ocurre alguna otra relación que nos permita probar si está más cerca del español de Latinoamérica que el de España. ¿Se les ocurre alguna prueba? Algo con Huggins Face, ¿no?, ¿no? Quiero usar Huggins Face para... Bueno, y de nosotros creo que conozca Huggins Face, pero sería un plus. ¿Fome es algo? ¿Cómo que fome? Lo que pasa es que fome es una palabra muy chilena. Fome es aburrido. Ah, fome es aburrido. Entonces... Sí, o sea, es como el significado. Se quería que completaba la oración, como fome es algo... Ah, ok, le pongo fome es algo... Ah, ya te entiendo. ¿Será que conoces la palabra fome? Fome es algo diferente, distinto. ¿Hace sentido? Sí, no está tan mal. O sea, lo dice, es una manzana. Sí, 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 sí. A ver, Catalina nos dice, si me apagaran, yo me sentiría. A ver. Qué palabra es muy española, la verdad. No estoy consciente. Yo me sentiría... Ah, no, no le fue muy bien, ¿eh? No le fue muy bien aquí en este caso. Está regresando... Las palabras incompletas. Vale la pena hablarlo. Qué raro que no nos... Pero bueno, justamente para eso nos sirve subirlo a JoinFace y utilizar el Inference API, ¿no? O sea, aquí, pues, es evidente que algo pasó raro, ¿no? Entonces, es interesante porque vemos que aquí, no sé, por alguna razón, nos dio un mal resultado, ¿no? Bueno, sería cuestión de probar y probar a ver qué es el problema, ¿no? Pero bueno, interesante para la reposibilidad. Entonces, y también dice... ¿Alguien habló? ¿Perdón? No, ah, ok. Sí, sí, sí. Justamente hoy escuchaba en un podcast al creador de PyTorch, a uno de los líderes del Product Manager, Product Manager de PyTorch, y decía que lo sacaron. Le preguntaban, ¿por qué hiciste open source PyTorch? Si otros van a poder utilizarlo y van a poder competirte, ¿no? Y él decía, es que, ¿sabes qué? Me interesa ver cómo se comporta. O sea, si mi modelo es el más usado, quiere decir que es el estado del arte. O sea, si uso PyTorch y PyTorch está siendo usado por la comunidad y está teniendo mucha colaboración, significa que es el estado del arte. Tiene sentido, ¿no? Entonces, es bueno lanzar esto para ver si es el más estado del arte y vemos que tiene pocas descargas, ¿no? 198. No es, obviamente, no es una crítica ni mucho menos. Pero vemos que no está siendo tan descargado, no está siendo tan utilizado por la comunidad en español. Restaría ver por qué, por qué está siendo utilizado otros modelos en español y no necesariamente este Distilbert. Y yo hablaba con Vladimir y le decía, oye, Vladimir, ¿y pusiste a competir este Distilbert o los otros modelos que liberaron con, por ejemplo, este Roberta, que es ahorita de los estado del arte en español y me dijo que no, que no lo conocía, ¿no? Entonces, ¿qué pasa, no? Que como que esto nos hace ver que hay una, o sea, hay una especie de no competencia, pero así podemos poner a probar nuestros modelos y no lo dejamos como nuestra cajita, ¿no? Y, bueno, queda ver, a ver, ¿qué onda, qué pasó? Por ejemplo, en el paper de Crokely Stilbert se compara con el Beto y le va bien, le va bien, pero, pues, me gustaría verlo competir contra el Roberta, contra el Bertín, contra otros modelos, sería interesante, ¿no? Pero, bueno, esto nos hace como abrir los ojos y no quedarnos en una caja encerrados de lo que tenemos, ¿no? Entonces, nos da como pauta a siguientes cosas. Por ejemplo, voy a probar en este momento este del gobierno español con la misma pregunta que hicimos hace rato a ver qué nos resulta. Entonces, esto nos permite como darnos una idea. Mientras carga, evidentemente es más pesado que el Stilbert, entonces no es una comparación, este, o sea, manzanas con manzanas porque el tamaño es diferente, obviamente, pero, este, pero, bueno, nos va a dar una idea de los otros modelos que tenemos, ¿no? Este modelo es que utiliza otro tipo de más. Si me apagaran, yo me sentiría mejor, yo me sentiría peor, yo me sentiría así, igual, feliz. Ahí, digamos, que sí respondió donde el Stilbert no respondió bien. Entonces, nos ayuda para, pues, no sé, para ver dónde podemos mejorar y demás, ¿no? Entonces, este, digo, no es necesariamente malo, obviamente el Stilbert es pequeño, entonces sería mejor encontrar un modelito pequeño aquí, pero, bueno, creo que no lo tenemos y el Stilbert es una adición maravillosa porque nos hacía falta algo así, ¿no? Pero, bueno, entonces, hasta aquí alguna duda, comentario, no sé. Igual está bastante bien, está muy bien este posicionado, ¿eh? Pero, pero me gustaría verlo más, más arriba. Es cuestión de hacer un poco tales de, de compartirlo en redes, de, de, de mostrar algunos ejemplos de lo que puedo hacer. Pero, bueno, ¿tienen alguna duda hasta el momento? ¿Estás pensando en alguna manera sistemática de comparar los modelos? Por ejemplo, de tareas y que, cuando uno suba su modelo te dé los puntajes de manera automática, lo más automática posible. Exacto, justamente, y ya voy con tu pregunta, Catalina, justamente, Marcelo, hoy está avanzando al día a día y tenemos una nueva, una nueva librería que se llama Evaloit. Y este, y este, el objetivo de esta librería es que se puede usar por todo, se acaba de llegar la semana pasada, ¿no? Entonces, o sea, es, es un bebé todavía, pero, bueno, se hizo pública, pero ya lleva rato el equipo de Home Face y otros colaboradores y colaboradoras avanzando esto, pero el objetivo es justamente eso, poner a probar todos los modelos y ponernos a evaluarlos y demás con diferentes métricas, pero eso ya lo pueden utilizar ustedes si quieren, es open source y lo pueden utilizar en sus propios modelos si quieren y, bueno, nos ayuda también. Perfecto, Catalina. Sí, que me estaba pensando que si bien esto, poder ir a competir con los otros modelos en español ibérico, tiene alto valor para ver qué tan bueno es este modelo o cualquiera que nosotros hagamos acá en Latinoamérica, también posiblemente sería valioso en tener modelos para nosotros, por ejemplo, pongo en el caso de un call center, a los call centers les encantaría poder leer todas las conversaciones de nosotros, incluso con nuestros modismos, pero también los modelos no están hechos para interpretar el español chileno o español argentino, ese tipo de cosas faltan, sería bueno también empezar a desarrollarlo. Claro, claro, y mira, ahí es donde podemos utilizar esto y puedo tomar ese disfilber que ustedes han terminado y sabes que yo quiero algo bien mexicano, quiero algo bien mexicano porque el call center es mexicano y nos interesa el mexicano y ahora eso me da pauta para la siguiente parte de lo que vamos a practicar hoy rápido que es, les voy a pasar el link de este repositorio y en específico me interesa que veamos un ejemplo con el español mexicano que bueno, es lo que tengo aquí preparado, una disculpa, pero les voy a pasar aquí, son tutoriales que ustedes pueden llevar poco a poco para ver cómo hacer una, cómo utilizar un modelo, en este caso utilizo el veto, silenio, entonces utilizo el veto y primero toquenizo, preparo el modelo, pum pum, o sea, es como la preparación de todo lo que ustedes necesitan, no voy a entrar en detalles aquí, se los voy a pasar ahorita en link y luego en el tutorial número 2 tenemos cómo utilizar este modelo veto para clasificar tweets, ¿sí? Entonces lo que hago es que este modelo pre-entrenado que es una maravilla, y el veto que al día de hoy, al día de hoy sigue siendo de los más descargados, aunque, aunque ya no es, o sea, las descargas no son significado de estado del arte, entonces los verdes siguen siendo muy utilizados, son ligeros, pero ya no son como lo mejor de lo mejor, ¿no? Yo preferiría utilizar el Stilber que ustedes crearon en este momento, ¿no? Por lo que es ligero, por lo que tiene buen performance y demás, ¿no? Pero, sí, perdón, regresando aquí, utilizo el veto, ustedes pueden utilizar otro modelo, ¿eh? Pueden utilizar, aquí descargo el BERT Base Spanish veto desde Hoyface, se carga el modelo y yo empiezo a entrenarlo con un GPU desde Colab, muy sencillo, descargo los datos de tuits en México y estos datos de los tuits bueno, aquí hago procesamiento de los datos y lo pongo ad hoc pero bueno, si ven aquí los tuits, un ejemplo de los tuits, o sea, ustedes saben que los tuits tienen un lenguaje muy particular, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí ni siquiera está bien escrito, ¿no? Si haz, ¿no? Maldito jet lag, ¿no? O sea, utiliza palabras que no son necesariamente del español, ¿no? ¿Alguien que se desvele conmigo? No, nadie, no sé, no quiero dormir porque sueño contigo, imagino que era lo que te estaba de decir, entonces, al parecer somos bien dramáticos en México, entonces, pero bueno, aquí no tiene nada mexicano así cien por ciento, pero si podemos ahondar más, empiezan a utilizar palabras mexicanas y que bueno, nos utiliza, por ejemplo, este modelo que está, este modelo está, perdón, este texto está bastante complicado, ¿no? O sea, nivel de inglés, alto, traduzca juguete, toy, uso la misma oración, estoy triste, oh, venga Chipaca, no sé cómo le digan ustedes en Argentina, perdón, en Chile, venga Chipaca, así lo decimos nosotros en México, entonces, este, bueno, ya tiene como ciertas particularidades mexicanas y de, bueno, no son sencillas, ¿no? Entonces, sí, Catalina, puedes utilizar un, si tienes un data, de lenguaje, de conversaciones chilenas, toma este modelo, de Skilber, úsalo por entrenado y hazle, puedes hacer el modelo, lo puedes hacer un poquito más grande, entrenando con fine tuning en tus textos del call center y bola, tienes un modelo pre-entrenado que ya sabe, que maneja muy bien el inglés, digo, perdón, el español chileno y además utiliza, o sea, fue entrenado sobre un modelo que es bastante bueno como es el Distilber, ¿no? Les voy a pasar todo esto para que ustedes puedan hacerlo sin problemas y al final ya, ya clasifica utilizando PyTorch nuestro, nuestros tweets y al final y lo valioso y lo que les comentaba de Gradio, ustedes pueden tomar estos modelos y pueden crear un demo con ellos en Gradio y los demos en Gradio como les decía, seguramente vieron en Twitter el famoso Balmin que es un Space, JoinFace tiene, me gusta pensar en JoinFace hub, o sea, la parte del hub como datasets, modelos y spaces, los spaces son demos, son demos, son frontends para sus modelos, ¿no? Por aquí debe estar incluso el, bueno, tenemos un montón de modelos, por ejemplo, aquí entro a uno y este modelo está en Streambit, de hecho, ah, no es cierto, está en Gradio y yo aquí, no sé, hace algo, no sé bien qué hace, tengo que ponerme a leerlo, pero detrás de esto carga un modelo y algo nos retorna, no sé bien qué sea, con función, no voy a ponerlelo ahorita, pero nos regresa algo y para la reproducibilidad que decías Marcelo, justamente aquí puedo tener reproducibilidad, o sea, ustedes pueden mostrar, de hecho ahorita creo que la conferencia es CVPR, no me acuerdo cuál la conferencia, pero ahora está exigiendo, a los autores que creen nuevos modelos que compartan a través de un demo de Gradio para que la gente lo pueda utilizar, aquí yo le puedo poner correr, voy a buscar un poquito más simple, pero aquí la gente puede correrlo rapidísimo, mira, aquí al parecer agarro un modelo de YouTube y me regresa, no sé, unos frames, no sé bien cómo funciona, pero bueno, pueden así subir los modelos las personas que creen algo y le regresa algo, mira, aquí por ejemplo al parecer le subo un PDF y me va a regresar, ah, mira, me regresa dentro de la imagen del PDF, el invoice, creo que me lo clasifique en varias cositas, me gustaría verlo como más cerca, pero no puedo, pero bueno, no regresa así cosas interesantes, entonces para reproducibilidad pueden subir su modelo como un space que es gratuito, ya tienen un host aquí arriba en Home and Face gratuito y siempre va a estar permanente ahí y se comparte con la comunidad. Perdón, Yoseli. No te iba a decir justamente que algo que a mí me angustia un poco de la comunidad es como la cantidad de paper y la velocidad a la que avanza y todas las venues que hay como para publicar, entonces me imagino que esto igual va en la dirección de hay demasiado, entonces cómo uno hace, cómo le da más valor a ese paper, a ese modelo que creó y cómo le ayuda a los usuarios a tener como todo en un lugar que no es como, quizá en el pasado uno iba y leía el paper y veía si podía reproducir el código, ahora es como que si no está todo más rápido, como que hay otro modelo probablemente mejor que está más abierto y que uno quiere usarlo. Dice en el clave, o sea, justamente ese es el objetivo de acá, o sea, tenemos, como decía en el podcast, la persona de PyTouch hace a lo público y ponlo a luchar, o sea, ponlo a luchar contra, bueno, a ver cómo le va con los otros, antes con GitHub un modelo por aquí y un modelo por allá por todos lados y todos sacándose todos por sus lados, no nos enterábamos de cuál es el estado del arte, cuáles son, y ahora se combina eso con la creación de los demos, por ejemplo, este es Sierra TVP a la conferencia, apenas en este momento para el 2022, pide que los autores y las autoras creen un, y aquí pone un instructivo incluso, de cómo subir su modelo a How Info, perdón, cómo subir su space, es hacer un demo con sus modelos, entonces ya los autores tienen que mostrar en vivo cómo, ya no se queda en papel, ya no se queda así, sino que ya, pues, tienen que subir un poco más porque ahora ya nos van a poner a prueba, ¿no? Este es de una autora, por aquí voy a decir, bueno, y creó un modelo, no sé qué, tal vez sea este del arte, yo creo que sí, sí fue aceptado y lo puedo mandar y lo puedo probar aquí, o sea, está cargando y ya lo probamos, mira, al parecer es una segmentación, te dice que esta es una ventana, aquí está es un gato, luego te lo agrupa, interesante, entonces, este, bueno, bueno, interesante, ¿no? Y lo podemos probar aquí gratis, en vivo, y la autora, pues, no se quedó, o sea, no pudimos ver lo que estaba haciendo realmente y probar su trabajo, si funciona o no funciona, obviamente estamos hablando de cuando se crean modelos y demás, otro tipo de investigación, pues, no aplica aquí, pero ya lo podemos probar aquí, en vivo, entonces, todo es con el objetivo de reproducibilidad, de compartir con la comunidad, esto es open source, yo puedo ver el código detrás de esto, entonces, este, creo que, creo que por ahí va, yo sé, le listo en el clamo, pero, Ricardo. Sí, quería hacer una, una pregunta genérica, ¿tienes alguna idea de cómo se compara el estado del arte de estos modelos de lenguaje en castellano con los de inglés? Es decir, ¿tienes una sensación de qué porcentaje falta para llegar al nivel de inglés porque hay menos texto disponible en castellano? Es una muy buena pregunta, la verdad, no sabría decirte cómo lo podríamos comparar, pero sí, eso me parece que vale bastante la pena, no sé si alguien a quien quiera responder conozca la respuesta. Ah, bueno, Ricardo, qué, qué, qué de tarea lo, lo, lo reviso, pero, pero sí, sí, sí vale la pena bastante verlo. Igual cada vez tenemos más datos, más información en español que podemos utilizar para nuestros modelos y, bueno, por ejemplo, está interesante y ahí lo dejo de tarea para el CEMI, ahí este, Álvaro, Marcelo y compañía que quieren hacer un de Berta, está interesante, un de Berta en español. Este, que bueno, hoy en día está moviendo el, el, este, está moviendo el NLP en inglés, entonces, sería interesante conocer un de Berta en español, pero bueno, ahí me avisan si el CEMI se va a animar, no sé, sería interesante. Catalina, levanta la mano porque quieres hacer el de Berta o por qué toma. No, por el tema de comparar modelos en distintos lenguajes, creo que sería un poco complicado empezar desde ya en equiparar dos lenguajes de por sí, porque los modelos tienen que modelar ambos lenguajes y su estructura. El español y el inglés ya tienen estructuras distintas, si bien tienen las mismas estructuras como los verbos, adjetivos, adverbios, no lo usan de la misma forma y también cuando uno mismo, que es de lengua, habla en español y en inglés, piensa de formas distintas. Entonces, si bien puede tener unas visiones que sean muy parecidas entre uno y otro en el futuro, no puedes empezar a comparar dos modelos que son uno de Pela y otro de Masala al final. Me hace sentido. Sí, sí, sí. Sí, sí, me hace completo sentido. Muchas gracias. Catalina, perfecto. Menciona aquí Matías Rojas que hay un modelo que estoy ahorita dando el click entrenado en bueno, aquí está en ensayos clínicos. Interesante, interesante. Es un veto utilizando para estudios clínicos periodonitis más generalizada. Ah, bien, qué interesante, qué interesante. Y eso es algo que de hecho, en el podcast ensayos y nos batequear, creo que puede ser de utilidad también. Perdón, y son interconsultas reales, o sea, como escriben en el box los médicos, no son ensayos clínicos. Ah, sí, es este modelo. Ah, o sea, ustedes se conocen. Es el Chilean Weyton, sí, es mi alumno doctorado. Ah, Matías, Matías Rojas. O sea, Matías, sí, y Claudio, el que subió el modelo. Ah, Oye, Omar tenía una pregunta, es como una pregunta aparte, en verdad, que me causa como curiosidad, como con tantos modelos del lenguaje, estos modelos tienen como un impacto fuerte en el medio ambiente por entrenar todos estos modelos. Ah, excelente duda, excelente pregunta, pues sí, sí, la verdad es que sí, y justamente Joven Félix, también estamos preocupados por esa parte, y algunos modelos, ya tenemos una librería que lo que hace es calcular el costo ambiental, entonces, también, estoy buscando aquí un modelito de Joven Félix que ya tenga esto integrado, ah, mira, aquí está Environmental Impact, entonces el modelo ya nos dice los costos de las emisiones, y esto se carga, esto se calcula con una librería que tiene Joven Félix, que ahorita se las voy a pasar, pero bueno, sí, es un problema, y tenemos gente específicamente en Joven Félix para esta parte, o sea, la revisión de esto que es muy, muy, muy importante, entonces, quiero ver cómo se llama la librería, no recuerdo el nombre, pero sí, 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 es este, un segundo, oye, Jocelyn, o sea, interesante ese dato, si lo pueden compartir, sería padrísimo, igual ayuda también a avanzar, digo, si es Open Source, claro, no sé, sí, no sé, hace poco subimos algo a, o sea, estamos compartiendo cosas, ah, ok, excelente, excelente, sí, 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 porque así, justamente lo que hablábamos, ¿no? Al rato alguien puede decir, desde, no sé, desde México, desde Argentina, ay, yo qué interesante data, lo voy a usar con otro modelo, y tal vez empuje un poquito más, ¿no? O sea, interesante ver esto, eso, no recuerdo bien cómo se llama en este momento la librería, entonces justamente buscan, y joven Facebook, que nosotros conozcamos, está liderando esta parte de, de ver el costo de los, de las emisiones de CO2, de los modelos, y tenemos una librería, pero no recuerdo cómo se llama, que te calcula esta información, igual les voy a pasar por aquí, este link al blog, les voy a pasar también el chat, les voy a poner en el chat, un segundito, les voy a pasar aquí, este es el blog de la parte de emisiones, y ay, perdón, ya me estoy pasando ahorita, no sé si tiene una última pregunta, y la verdad es que no me quise mucho en detalles, porque sé que ustedes ya conocen bastante el tema, y más bien, no creo que valga la pena que tengamos un tutorial aquí en Google, entonces, les mando aquí, un material en español, que tenemos justamente para agarrar un veto, y utilizarlo para, para nuestra tarea en específico, entonces no sé si, este, bueno, si tienen una última duda, y si no, pues para, para cerrar, y bueno, o sea, lo que tiene su duda, agradecerles por estar aquí, para mí es un placer estar con todos ustedes, es, o sea, estoy súper feliz, y todos en Google, estamos felices del trabajo que está haciendo el Xenia, porque sabemos que al rato lo van a usar gente, es más, ya lo están usando, ustedes vieron ahorita el estilo, el estilo ya tiene descargas, ¿aló, aló? Sí, ajá. Omar, la aplicación Hugging Face, ¿no? tiene de casualidad una funcionalidad para probar ensambles entre modelos? ¿Ensambles te refieres a los embeddings? O sea, casi modelos que como que tengan la misma funcionalidad, como teniendo tantos modelos, ¿no sería como, en la práctica, hacer como ensambles y probarlos? Claro, bueno, es justamente lo que, lo que decíamos ahorita, que tenemos una nueva librería que se llama Evalu, que nos va a ayudar para eso, pero eso, como te digo, esto viene, viene un poco más adelante, entonces, no sé, es cuestión de meses, cada vez Hugging Face está avanzando más, 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 entonces vamos a tener grafos, vamos a tener ese tipo de cosas, pero sí, justamente las métricas son importantes, y nada más para darles un dato interesante, este modelo del Xenia, que ustedes subieron, tiene ya casi 200 descargas al mes, obviamente no son descargas solamente del Xenia, estoy seguro que si me pongan los datos, vienen de México, vienen de Guatemala, vienen de España, vienen de otros lados, de Estados Unidos y demás, que están utilizando este modelo que ustedes, ustedes generaron, entonces, muchas gracias por, por, por esos aportes tan maravillosos, a lo pensado, no sé si hay alguna, alguna última duda, si no me despido. Nada, parece que no. Perfecto, pues ok. Depende, muchas gracias. Aquí hay una última pregunta, espera, espera, los que vinieron presenciales, una pregunta, quería preguntarte, si es que nos puedes contar, si es que dentro de Hagen Face, tienen algún área como de research, y cómo funciona. Sí, dentro de Hagen Face, tenemos un equipo de investigación, grande, grande, y cada vez se le invierte más, a esta parte de la investigación, organización, entonces, si ustedes quieren aplicar a, a trabajos en Hagen Face, este, pueden, pueden aplicar, en cualquier momento, les voy a dejar aquí la, ustedes busquen trabajos en Hagen Face, y les van a hacer todos los trabajos aquí, pero, pues justamente tenemos muchas, en investigación, nos interesa, es el equipo de Sainz, o bueno, también tenemos el Open Source, ¿no? empezamos a acentuar las liberdías. Omar, ¿te puedo hacer una consulta con eso, relacionado? Sí. Lo que pasa es que, hace poquito se abrió, una residencia, que, bueno, exigía que uno estuviera completamente libre, para poder hacerla con ustedes, ¿eso va a ocurrir de nuevo? ¿O fue un one time only? Es la residencia, y, sí, pues, la verdad es que eso es del equipo de ciencia, no sé decir exactamente, pero yo creo que, si tiene éxito, se va a abrir otra vez, entonces, restaría, quería ver esto, ¿eh? Pero, bueno, no estoy bien seguro, pero bueno, preparen los currículos, ¿no? Que, este, que bueno, eso es, o sea, se puede venir, yo creo que se va a venir, la verdad, o sea, JoinFace está creciendo, o sea, estamos muy bien, en cuanto a recursos también, entonces, va a seguir avanzando, 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 y el equipo de ciencia, lanza estos modelos, propios de JoinFace y demás, y son open source, todo lo que hacemos es open source, nada tiene patente, entonces, apliquen, estén al tanto de Twitter, y, y nada, cualquier duda, me pueden escribir en Twitter, es arroba, espejelomar, me pueden escribir en cualquier momento, y ahí platicamos, y lo que necesiten, y bueno, gracias a todos otra vez por venir. Una pregunta pequeña, Omar, si estábamos hablando de como la necesidad de quizás crear recursos lingüísticos, que den cuenta de todo el español en Centroamérica, en Latinoamérica, hay, 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 igual hay hartos gaps en algunos países que no sabemos mucho que está pasando, o como que no hay, no están, tan activos, la idea sería hacerle esa entrada al mundo del NLP, lo más fácil posible, o sea, como, mira, ahí hay un tutorial, ahí está el video de YouTube, ¿tú qué diríais como a, o incluso en mi área como de NLP clínico, como de ir a un grupo en, no sé, Perú, y decirles, ¿sabes qué? Yo creo que ustedes deberían subir algo a High and Face, ¿cuál es el camino como más corto para alguien que, que quiere entrenar o que quiere crear un recurso lingüístico y subirlo? Ok, bien, primero, y creo que antes, como introducción a eso, es, es importante notar que High and Face es utilizado brutalmente en Estados Unidos, en Europa, en Asia, porque, bueno, se sabe que esta es la forma, compartiendo y comparando, es que podemos ver cuál es el estado del arte y avanzar todos, ¿no? Lamentablemente, y se los digo porque es parte de mi, o sea, parte de lo que he estado haciendo, porque personalmente es una meta, en América Latina, sí estamos, sí estamos un poco, un poco atrás en este sentido de estar conscientes de lo que, de lo que existe, ¿sí? Por ejemplo, yo hace poco he dado una charla en el Político Nacional de México, que es, bueno, una universidad de las mejores en, en, en México, al mismo grupo que ustedes, ¿no? O sea, de doctorado y demás, y, y bueno, estaban usando Beto, estaban usando modelos, Bert, bueno, estaban usando Bert, de acuerdo, y yo le decía, oye, ¿por qué no usas un de Bert? Mira que, que se ve que es mejor acá, o sea, no lo conocía, ¿no? Y ese es el problema, que no lo conocen, no ven cuál es el estado del arte en nuestro lenguaje, o incluso en inglés, ¿no? Como que no nos enteramos bien, y justamente para eso nos ayuda usar CoinFace, entonces, a la hora de ir a, yo, yo he comentado con grupos en Perú, con grupos en México, en Colombia y demás, y, en efecto, como que todos tienen datasets, todos tienen datasets, todos crean sus datasets, el estudio, el estudiante octavio hizo esto, la profesora hizo esto, están los datasets, cada quien en su repositorio privado, o cada quien en su Dropbox, en su Drive, y si lo compartieran todos, como lo hacen en otros países, wow, o sea, imagínense, yo estoy seguro, que tal vez tiene un dataset, que te podrá ayudar a lo que están haciendo ustedes, también, entonces, pero no sé, tal vez está escondido en Guatemala, entonces, sería interesante eso, yo creo que el proceso más rápido para hacerlo, yo creo que entrar aquí a la documentación, y la parte de ShareModels to the Hub, y la verdad es que es bien sencillo, o sea, es bien, bien sencillo, de hecho, esa fue una de mis tareas, cuando entré a JoinFace, en mi examen, fue, subo un modelo, subo un modelo, entonces, es relativamente sencillo, la documentación es muy clara, no está problemática, el problema es como que tal vez vean, la importancia de compartir, de hacerlo open source, y tal vez como que ven a JoinFace, como que no le ven la importancia, de esto, pero una vez que, o sea, empiezan a utilizarlo, dicen, bueno, ok, pues es que, si es útil, ¿no? por ejemplo, en español, yo creo que he visto cosas médicas, que tal vez no es tanto de ayuda para lo que estás haciendo, para lo que están haciendo ustedes, Yoselin, pero tal vez hay algún datacet médico, tal vez hay cosas interesantes, mira, por ejemplo, aquí hay un Roberta Beiss Biomédica, que sí, yo me acordaba, tiene 3.000 descargas, es bastante utilizado, aquí está el paper, la radiología social, tal vez no es lo que ustedes usan, pero bueno, igual nos sirve como nada. Colaboramos con ellos, estamos en contacto con los del Barcelona. ¿Y ya habías visto este modelo? Sí. Está interesante, ¿no? Entonces, bueno, justamente eso, ¿no? Es interesante que la gente sepa y puedan compartirlo, ¿no? Interesante. O sea, estos de plan TL del gobierno es lo mismo que el BSC. Tipo, el director del plan TL es Kralinger, que está en el Barcelona Supercompeting. Uy, ok, 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 interesante. Ah, bueno, pues justamente son los que tenemos aquí, ¿no? Excelente. Y estos de Biomedical, hicimos un hackatón, y en el hackatón tuvimos cosas interesantes, pero mismo caso, es del mismo equipo, si no me equivoco. Entonces, pero bueno, muy bien. Entonces, sí, sí, creo que en Chile, la verdad, la verdad, yo lo que hablaba con Álvaro, Chile está muy avanzado en este tema de compartir. Siento que como que, no sé si desde el veto o qué fue lo que pasó, pero gracias a eso, veo que Chile comparte y utiliza y genera, y bueno, o sea, como que ya ven la importancia de esto, y me encantaría que toda América Latina fuera así, porque nada más lo hago mucho en Chile y en España. Entonces, pero bueno, entonces es valioso, y gracias a sus contribuciones. Otros españolas, mexicanas, guatemaltecos, lo van a poder utilizar. No sé si hay alguna otra duda, yo feliz de platicar con ustedes. comienzo de día. Muchísimas gracias, Omar, y a todos los que se conectaron hoy día, como les dijimos en un principio, la conversación y las preguntas quedaron grabadas, así que las vamos a disponibilizar a través del canal de IALAB y CENIA en el futuro. Muchísimas gracias a todos, que estén muy bien, y nos vemos en otra oportunidad. Gracias. 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 Gracias.